Un crocado de pescado Pulco Esto es? Arroz con pato Arroz con pato Díganme en que restaurante estamos? Estamos en el restaurante Lima 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 restaurant ¡Bravo! Estamos cumpliendo un cuarto de siglo Y bueno, él sabe que le quiero muchísimo Tenemos las buenas diferencias Pero él sabe que le aprecio demasiado Ha sido una parte fundamental de mi vida Estoy orgulloso de que sea mi hermano Y nada, simplemente quiero decirte muchas gracias de año Te quiero mucho Espero que no cambies Y eso básicamente Gracias por venir de nuevo Y bueno, disfruten la comida ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 Hay mucho que decir sobre esta persona Yo no voy a decir nada Yo siempre saben, la conozco desde hace bastante tiempo Desde que yo vine acá Y fue la primera persona que conocí en Moscú Así que pedimos una historia Nos conocemos ya desde hace tiempo Y se transformó en un buen amigo Y bueno, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo no te conozco mucho Solo hemos compartido el bosque Que te hagan un buen día Y bueno, que este próximo año Este lleno de bendiciones Felicidad, éxito ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! 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 Primeramente, daré gracias a Dios Porque te dio un año más de vida Y desearte de todo corazón Que Dios te cuide, te bendiga Y que cumplas todos tus sueños Que todos los trompiezos te firman de una experiencia Y de esa experiencia seas mejor Mejor en el sentido de ser humilde, tranquilo y respetuoso me demoraría toda la noche pero todo corazón te des un feliz cumpleaños y pues es un feliz cumpleaños un beso 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 es un poco de pescado un poco de pescado pulpo esto es arroz con pan un poco de pescado también salud chita salud chita que viva que viva cumpleaños cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños deseamos a ti cumpleaños 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 que viva que viva que muerde el pastel muerde 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 cuando viva no no mordió con las narices Sonríe, que va el cumpleañero Bueno, quiero agradecerles a todos por haber venido Y invitar a las personas que son muy cercanas a mi Que aprecio mucho, me llevo bastantes años Los quiero mucho, los aprecio mucho Y nada, hasta ahora todo bien A todas, creo que son buenas personas Y me alegra que hayan venido todos Y nada, estoy feliz y espero que la noche siga largo Y que me acompañen a pasar una buena noche Muchas gracias a todos Salud, salud, salud Que viva, que viva a todos Que viva, que viva Buen provecho, buen provecho a todos Dos horas después Lima, restaurante Pero baila lo negrita Baila negrita, baila Buen provecho, buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Pero baila no me dirá, yo quisiera beber Que tu me digas que yo encuentro Que la mañana organizó No, 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 no Eh, 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 eh ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi bella sabrosa yo la quiero bailar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar ¡Dónde vende el agua y trago de mi ciudad! ¡Dónde vende el agua y trago de mi ciudad! ¡Dónde vende el agua y trago de mi ciudad! ¡Dónde vende el agua y trago de mi ciudad! ¡Dónde vende el agua y trago de mi ciudad! ¡Dónde vende el agua y trago de mi ciudad! ¡Mira! ¡1, 2, 3! ¡3, 3, 4! ¡Gracias! ¡Dos amigos! ¡Ecuador! ¡Dos en punto! Medianoche. Amigos díganos dónde estamos, díganme qué restaurante estamos. Estamos en el restaurante de Lima. Lima, Lima. Lima restaurante, amigos. Lima restaurante. Vamos, vamos. Lima restaurante. Y eso que va para todas las mujeres que están golpeando. ¿Dónde está la gente chilena? ¡La gente es de Chile! ¡Arriba, arriba, arriba! Yo tengo un amigo mío que canto con... Unos momentos después.